¿Qué es el tema del crimen organizado? Vamos a empezar con la sección del semáforo delictivo anual que se ubica en esta parte del índice y que nos habla de todos los delitos cometidos en el 2013, es decir, en el año pasado y que son varios. Pueden navegar en la presentación de la siguiente manera y aquí evaluamos los diferentes delitos. ¿Cuáles son los delitos que evaluamos? Bueno, en general evaluamos lo que ustedes conocen, robo a casa, negocio, vehículo, robo a persona y de los delitos violentos evaluamos homicidio, lesiones, violación, secuestro y extorsión. Aquí hay un mapa general en donde aparece la evaluación de todos estos delitos. Voy a explicar un poco. Si algún estado, como sería el caso de Coahuila, obtiene rojos arriba de la media nacional en algunos de estos temas, vamos sumando esos rojos. Por ejemplo, aquí nos aparece Coahuila con cinco rojos. Quiere decir que en cinco de estos delitos en este semáforo general obtuvo, está por encima de la media nacional, es decir, estamos comparando a Coahuila contra el resto de los estados y contra México. A diferencia de la otra sección del semáforo, en donde comparamos a cada estado contra sí mismo, en esta sección comparamos a los estados contra los demás y es una comparación muy útil. Voy a avanzar. Aquí tenemos los delitos violentos. Tenemos los violentos. Tenemos los robos. Vemos los estados que tienen más robos, los que tienen tres rojos, es decir, tres de estos delitos evaluados en rojo en su estado. Bueno, pues aparecen por ya en rojo y vamos a directamente al del crimen organizado. En el crimen organizado focalizamos, perdón, en cuatro delitos que son robo a vehículo, homicidio, secuestro e extorsión. Son los delitos que nosotros consideramos están más relacionados a temas del crimen organizado. Quiere decir que si Baja California, Tamaulipas o Morelos tienen de tres o más rojos en estos temas, es decir, se comparan mal en tres o cuatro de estos delitos contra el resto de México, están en doble rojo. Son los estados peor evaluados. Insisto, son con datos del 2013. Quizás las cosas han cambiado en algunos estados en el 2014. Pero digamos que estos serían los tres estados que el año pasado tuvieron mayor incidencia o salieron peor evaluados contra el resto. Luego tenemos estados en rojo. Esto quiere decir que dos, cuando menos dos de estos delitos pudiera ser homicidio y secuestro o homicidio y vehículo, robo de vehículo, aparecen en rojo. Entonces saldrían en rojo en el panorama nacional. Dos rojos se equivale a rojo. Es el caso de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero, el Estado de México, el Distrito Federal y Tabasco. Luego tenemos estados en donde cuando menos uno de estos cuatro delitos sale mal comparado contra el resto del país. Y esto estaría en amarillo, como es el caso de Sonora, en donde el tema salió alto en homicidio, no en los demás delitos, pero al salir cuando menos con un rojo, pues eso lo lleva al amarillo. O el caso de Coahuila, Zacatecas, Jalisco, este sería Guanajuato, Campeche y Quintana Roo. Y luego tenemos estados en donde en ninguno de estos delitos sale mal comparado contra el resto del país y son los verdes que ustedes observan. Una de las controversias que nos causa más el semáforo de este año o estos mapas es el caso de Veracruz, en donde nos comentan que no puede ser posible, que deben de salir más mal comparados en esto y deben de obtener cuando menos el rojo. Esa es la percepción de la gente. Aquí pueden ser varias razones de por qué no está apareciendo Veracruz en esos rojos. Una, que es el mapa del año pasado. Dos, que la Procuraduría del Estado no esté reportando con precisión las denuncias ciudadanas. Pudieran ser esos dos temas. Pero es un caso aparte que luego discutiremos, el caso de Veracruz. Una de las cosas que nos sorprende en esto es el cambio que hemos tenido. Aquí, por ejemplo, comparamos en este mismo mapa de crimen organizado el cambio del 2012 al 2013. Vean ustedes que en el 2012 había muchos más estados en doble rojo que el presente año. Por ejemplo, Chihuahua pasó de doble rojo a rojo. Quiere decir que en alguno de estos delitos logró compararse bien contra el resto del país. O el caso de Durango. O el caso de Nayarit, que pasó extraordinariamente de un doble rojo a un verde. O el caso de Zacatecas, que estaba en rojo y pasa a amarillo. Y uno de los casos que más nos sorprende, por el contrario, por ejemplo, aquí tenemos a Jalisco en verde en el 2012 y subió al amarillo en el 2013. Es un análisis que ustedes pueden hacer. Solamente los guío para que puedan hacerlo ustedes de manera personal. Una historia de éxito que tenemos, y me toca vivirlo de cerca, es el caso de Nuevo León. De un doble rojo, en donde aparecía con tres o cuatro de estos delitos en rojo en el panorama nacional, pues pasa al verde y de hecho se convierte en el único estado de la frontera que en el tema de crimen organizado se ubica en verde. No han bajado radicalmente los homicidios, han bajado los robos de autos, aunque estos son datos del 2013. Este año, por ejemplo, en Nuevo León ha incrementado un poco la extorsión y este es un tema que preocupa, pero es una historia de éxito derivada de la presión ciudadana y la utilización del semáforo electivo para cambiar estrategias de gobierno, mejorar la coordinación de gobierno. En fin, presionarlos a obtener mejores resultados. Este es otro mapa que quería mostrarles, también se encuentra en esta sección. Y aquí lo que hacemos es, con datos que nos proporciona Lantia Consultores sobre el número de ejecuciones tipo crimen organizado en el país, la comparamos contra el total de homicidios que reporta el Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, lo que estamos haciendo es un porcentaje, qué tanto, respondiendo a la pregunta de qué tantos de los homicidios son ejecuciones tipo narcomenudeo. Y el dato es interesante, por ejemplo, a nivel país, la media nacional nos dice que el 62% de los homicidios son ejecuciones tipo narcomenudeo a nivel país. Los estados que están por arriba de esa media nacional se ubican en rojo, como es el caso de Tabasco, Veracruz, Durango, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Coahuila, Sinaloa y Zacatecas. Insisto, datos del año pasado, pero interesantes. En estos estados, pues fíjense ustedes, tenemos estados como Nuevo León, que a pesar de haber bajado su incidencia en los delitos, en el tema de homicidios, 83% de los homicidios que se dan en Nuevo León son por violencia entre el narcomenudeo. Esto quiere decir que si no hubiera esa violencia, bajarían 83% los homicidios en Nuevo León. O Chihuahua, en donde 84% de los homicidios son tipo ejecuciones. O Veracruz, que si bien es cierto que en la otra tabla nos aparecía muy en verde, pues en esta sale muy alto. Y Veracruz tiene el 76%, es decir, más de 7 de cada 10 homicidios son por violencia del narcomenudeo. ¿Y por qué insisto en el narcomenudeo? Porque muchos de estos estados, incluyendo a Nuevo León, no tienen nada que ver en el tráfico de droga a los Estados Unidos. Este es un tema de mercados negros locales, mercados de la droga, que pelean cada esquina, cada plaza, cada secundaria, cada antro para poder vender la droga. Cuando les va bien, cuando logran corromper, amenazar a las autoridades y posicionarse en la plaza, van avanzando a los delitos, a algunos de los delitos que veíamos con anterioridad. Es decir, cuando les va bien en el tema de control de la plaza, pues avanzan a extorsión, a secuestro y a robo de vehículos. Entonces, con este mapa podemos entender rápidamente, ahora, una observación importante. Aún estados que están en verde o en amarillo, por ejemplo, sorprende que Tamaulipas esté en amarillo, bueno, pero tiene el 61% de sus homicidios, son tipo ejecución. O el caso de, vámonos a un verde, el caso de Yucatán, que es uno de los estados aparentemente más tranquilos. Pues sí, pero casi 40% de los homicidios en Yucatán son por narcomenudeo. Esto quiere decir que si no hubiera este problema, Yucatán tendría muchos menos homicidios en su estado y sería todavía más pacífico. Entonces, no nos vayamos, este es un comparativo entre el país y el hecho de que esté en verde, quiere decir que compara mejor contra el resto de los estados, pero que no por ello está bien. Por ejemplo, el Estado de México, de donde también recibimos muchas llamadas, en el Estado de México, 32% de los homicidios en el año pasado fueron ejecuciones y este año está subiendo. Entonces, los verdes, como quieran, no son muy halagadores, digámoslo así, y los rojos son muy rojos y los amarillos también son preocupantes. En Sonora, por ejemplo, el 60% es un estado que está en amarillo, el 60% de los homicidios son tipo ejecución. Si Sonora pudiera abatir el narcomenudeo, bueno, pues entonces bajaría radicalmente sus homicidios. Es muy importante entender esto porque esta es la principal causa de la violencia en México. El narcomenudeo es quien desafortunadamente nos genera esto y está relacionado con otros delitos como la violencia familiar o las lesiones. Hay un tema socio familiar detrás de esto porque los jóvenes que reclutan narcomenudeo son jóvenes en situación de riesgo que no han recibido buenas oportunidades en la vida. Probablemente tuvieron un hogar violento, había violencia en el barrio, había estrés social, familiar, quizá abandonaron sus estudios, no han conseguido trabajo. Los trabajos que consiguen tienen una remuneración baja. Entonces hay todo un tema socio familiar detrás de esto, pero también hay un tema de equivocación de política pública. Algo hemos hecho mal a nivel país que nos ha llevado a esta violencia. México no es un país violento, pocas guerras tenemos en nuestra historia y la mayor parte de ellas son de autodefensa, de invasión, contra invasiones de otros países. No tenemos una cultura armamentista, etc. Entonces algo hemos hecho mal en esta política de manejo de drogas o de tratar de tratar de reducir el problema con la prohibición de las drogas y de una manera muy infantil quizá creer que con esto van a bajar los consumos de drogas y van a bajar las adicciones y México va a ser un país libre de adicciones y de consumos. Evidentemente esto no ha funcionado. Lo que ha pasado es que este mercado lucrativo de las drogas se lo, digamos que se lo otorgamos a manos del crimen organizado. Le dijimos, ¿sabes qué? El Estado no quiere controlar esto, tú manejalo. Ese es el mensaje. Y entonces a estos jóvenes en situación de riesgo, en estos barrios complicados, en estas familias complicadas, lo recluta el crimen organizado y le dice, mira, nadie te ha ofrecido una oportunidad en la vida, yo te la voy a ofrecer. O deja de estar robando casas. Puedes correr el riesgo de que te robe un perro, que te muerda un perro o te den un golpe. Te voy a ser empresario. Y tú puedes vender droga en tu secundaria, en la prepa, en el antro, en la plaza. Y vas a formar parte de esta organización y vas a obtener recursos. Y eso es lo que sucede al principio. Pero los mercados negros, todos los mercados negros, y la droga no es la excepción, tienen que defender su territorio con la fuerza. Y como es una actividad prohibida, pues la fuerza la tienen que ejercer ellos, ¿no? Es la fuerza del Estado, es la fuerza que ellos puedan ejercer para defender su territorio. Por eso vemos, insisto, que hay estados, muy en rojo o en amarillo, que nada tienen que ver con la exportación de drogas hacia los Estados Unidos. En la exportación es un mercado más inteligente y mucho menos violento que el narcomenudeo. Para entender mejor el tema, bueno, pues sugerimos entrar a nuestra página. Aquí tenemos una sección que dice cuánto nos cuesta la inseguridad. Y vemos que los costos de la inseguridad se estiman entre el 7 y el 15% del Producto Interno Bruto de México. ¿Quién lo hace? Bueno, en la CONCAMIN o el Centro de Estudios del Sector Privado. Y esto equivale a que estemos gastando entre 10 y 20 mil pesos por año por mexicano en estos temas. Pero, más importante aún, ¿cuánto nos cuesten vidas, lesiones, violaciones, desinversión, intranquilidad? Pues la verdad es que no sabemos. O sí sabemos, desafortunadamente, porque nos hemos convertido en víctimas de algunos de estos efectos de una política pública equivocada. Yo los invito a que en esta página, Semáforo MX, aquí en esta sección que dice cuánto nos cuesta la inseguridad, que es parte del semáforo, ustedes le dediquen un tiempo a ver esta conferencia que tenemos aquí, este video de un exagente de Estados Unidos, y nos explica muy bien el problema de por qué no funciona la actual política ni en México ni en Estados Unidos ni en ningún país del mundo y cuáles son los cambios que él propone, siendo él un exagente policíaco, un exagente encubierto en Estados Unidos y con muchos años de experiencia. También le recomendamos, y aquí vienen las ligas, para que ustedes entren a la página de México Unido contra la Delincuencia en esta sección que dice Programa Política de Drogas. Es muy interesante porque, en el fondo, el tema es que estamos mal informados. No hemos entendido, vaya, creemos que solamente hay dos alternativas, el que las drogas sean manejadas por las mafias o que se promuevan libremente por las empresas. Y hay una tercer vía sumamente interesante, porque ninguna de estas dos vías que menciono son las correctas. Hay una tercer vía que se discute en esta sección de México Unido contra la Delincuencia, en donde se propone una tercer vía y que es la vía que propone también el conferencista Jack Cole, esta conferencia que les mencionábamos, y que es el control y la regulación de las drogas por parte del Estado. Los invito a que entendamos cuál es la causa de la violencia en México y que tratemos entre todos, entendiendo el tema con datos y discutiéndolo de una manera, pues lo más científicamente posible, es decir, con datos duros, con información, tratar de entender qué es lo que está pasando y quizá proponer un cambio de política pública en México con lo que estaríamos abatiendo el 60 o 65% de los homicidios en el país, ya que esto no se va a acabar. Si bien es cierto, como hace rato mencionábamos, que por ejemplo en el caso de Nuevo León pues ha sido un éxito al pasar del doble rojo al rojo en el tema de crimen organizado, pues esto ha sido a un gran costo. Muchas muertes, mucha desinversión, una gran presencia del ejército y de la marina y de policías federales, mucha gente emigró del Estado. Entonces, sí, se puede lograr y definitivamente ayudó mucho en Nuevo León el semáforo delictivo y la presión ciudadana en lograrlo, pero a un gran costo. Y el resto del país, pues sigue estando complicado. Entonces, creo que es tiempo de que entendamos con datos duros esto. Aquí hay publicaciones que tú puedes descargar de manera gratuita. Métete al semáforo, semáforo.com.mx o desde nuestra página semáforo.mx ve esta sección del costo de la inseguridad, entérate un poco, porque aquí hay un tema fundamental. Los políticos no tocan los temas que la sociedad no entiende. Y si los mexicanos no entendemos la causa de la violencia en México y no entendemos que la política pública de la prohibición como tal no solamente no ha funcionado, sino que nos ha complicado tremendamente la existencia en el país, si no lo entendemos los ciudadanos, los políticos no van a tocar el tema. Esto es uno de los objetivos de México Unido contra la Delincuencia, el que este tema se convierta parte de la agenda pública y lo podamos discutir como país en el Congreso, con datos, con opiniones y quizá poner a prueba nuevas estrategias y ver el resultado de las mismas para ver si realmente bajan consumos y bajan sobre todo la violencia. De otra manera, México seguirá en una espiral de violencia y de delincuencia que es muy lejos de la paz, que fundamentalmente, insisto, está provocada por un mercado negro de las drogas, que si les va bien luego se extiende, como todos sabemos, a otros negocios ilícitos, pero ese es el origen fundamental de esto y claro, acompañado, como empezamos esta plática, con una política socio-familiar o de pérdido social para atenuar o paliar o mejorar las condiciones de todos nuestros jóvenes en riesgo. De otra manera, estamos perdiendo jóvenes en el tema de las drogas, estamos perdiendo jóvenes en el tema del narcomenudeo y estamos perdiendo jóvenes porque mueren en esta guerra absurda en la que México se ha visto víctima de ella por seguir una política pública equivocada a nivel internacional y que nosotros hemos seguido ciegamente. Los invito a que vean esta página, Semáforo MX, a que vean el semáforo, vean por ustedes mismos las gráficas, entren a México Unido contra la delincuencia, vean esta sección del programa de política de drogas para entender el tema y vamos a empezar a discutirlo como adultos para poder mejorar la situación de México y alcanzar la paz que todos anhelamos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.